Hola, muy buenas chicos, ¿qué hay de nuevo? Espero que estéis todos bien, yo hoy vengo a comentaros del Metal Gear HD Collection o el Classic HD Antes de nada, ya sé que mucha gente tiene este juego, pero aún hay gente confusa Puesto que en mi Playstation Network o PSN tengo compañeros agregados Que aún se preguntan si este juego es online Sí que es online, os voy a dar toda la información detallada y olvidaros de leyendas urbanas Puesto que este juego, el Metal Gear Online Classic HD Viene con el Metal Gear 2, el 3 y el Page Walker, el de PSP o Playstation Vita Os cuento, no hay nada más El Page Walker viene con Red Online en modo top, cooperativo Para jugar de 2 a 6 player y no está en 1080 O sea, en 1080px HD no, está en 720 HD Pero bueno, tiene una breve modificación para Playstation 3 Y la verdad que viene bastante completo Y bueno, ya que yo era jugador de Metal Gear Online en 4 Pues bueno, digamos que este va a ser el reemplazo del otro Y nada, ahora era una breve explicación de que la gente aquella que tiene aquella duda Simplemente lo he hecho para que se confirmen todas aquellas dudas que tenían Ya sé que hay mucha gente, lo vuelvo a repetir, que ya sé mucha gente que lo tiene Puesto que ya lleva varios meses que se ha ido a la venta Y nada, pero para aquellos que lo vean, simplemente era para confirmaros esto Y nada, voy a hacer un breve unboxing, ya sé que es un juego y demás Pero bueno, quiero lo que hay, el peso que me queda Y nada, vamos a ello Ah, el juego me ha costado 38 euros Ahí en el media mar y tal O sea que Un poco En el game creo que estaba a 39 o ahí Pero bueno, cada uno que Si vais a el game, pues Lo que sí que me he dado cuenta es que las cajas cada vez son más flexibles Las que yo tenía anteriormente eran un poco más rígidas Estas ya se deshacen, mira, es crujen y todo ya Parecen de chiquito Y bueno, a ver El juego viene con esto, tampoco viene mucho más Es lo típico, ¿no? Simplemente que ya, bueno, viene con una cara de eso Que no viene con nada más Simplemente viene con Esa meta aquí es la HD de Coyection Y las instrucciones que creo que se las va a leer la tía de la Kika Porque otro más no se las va a leer No viene con cuatro tontillas imágenes de Nate Bueno, cuando era Big Boss Un cómic El típico cómic que venía en otro proceso Y nada, chicos Siempre Así simplemente esto Como siempre os digo Uy, otra vez Como siempre os digo Nada, chicos Tiene modo online para aquellos que Para aquellas personas que quieran jugar Que se les va a terminar en el taquear online Cuatro Tenéis esta para jugar en modo online Tiene de la Kika match Captura, creo, hago algún modo más Tengo que verlo Pero bueno, que tiene varios modos Quieren añadir varios parches más Que tiene modo online Para jugar de dos a seis jugadores Podéis jugar en modo historia No sé cuántos players Pero también lo podéis jugar El paywall Que los demás no Y nada, chicos Simplemente ha sido esto Espero que os haya gustado Y nada, chicos Nos vemos en la próxima Like, sub Para negativo y positivo Hasta la próxima, youtubers ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!